Y por supuesto, la voz que canta y canta, el ganador de todos los segmentos del grupo de la apuesta, ¿cuánto le dice? ¡Rumbo de la apuesta! Si supieras lo que he dicho, volveré otra vez, y no me invadirás nunca y no dudarías de mi amor o algo de mí, si supieras que de ti, volveré otra vez, o si supieras lo que escucho, por poder salir, o si supieras lo que ha dicho, volveré otra vez, o si supieras lo que le dice, o si supieras lo que no olvides de ti, volveré otra vez, ¿cuánto le dice? O si supieras lo que te considero, pero no me juga lo que la vez. ah e no no sí no sí 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 y y y y y